Ok, tamborito Son seis órdenes, ¿no? Toca mi Loro real Toma mi Loro real Toma mi Loro real Toma Un, dos, tres, cuasi, seis Que si sale así Un, dos, tres, cuasi, seis 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 Lo importante es esto Así vaya rápido Así vaya rápido Yo te voy a poner ahí breve ¿Cómo se repite? Ta con el Loro real Ta con el Loro real El otro empieza Maquito Donde está mi Loro real Donde está mi Mankito 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 ¡Suscríbete!